En la fiesta del Zibao, si uno se enamora mucho, se arman de cuchillo y palo, y acaban con todo el mundo. El alcalde del lugar, con dos tragos en la cabeza, manda que se acabe todo, por la ley o por la buena. En la fiesta del Zibao, si uno se enamora mucho, se arman de cuchillo y palo, y acaban con todo el mundo. El alcalde del lugar, con dos tragos en la cabeza, manda que se acabe todo, por la ley o por la buena. ¡Vaya! Se acabó la bronquería, que sigan las fiestas ya. Se acabó la bronquería, que sigan las fiestas ya. Vamos a toda la cantina, que yo la voy a pagar. Vamos a toda la cantina, que yo la voy a pagar. ¡Vaya! ¡Ahí! ¡Sabroso! ¡Ahí! ¡Sabroso! ¡Ahí! ¡Sabroso! el Sol Clarito! Esta fiesta Zibaoonstran, cuando sale el Sol Clarito, ¡ay! ¡Gracias!